Hola, muchas gracias. Hola a todas, a todos los que vinieron esta tarde tan linda a ver qué vamos a decir aquí. A mí me pidieron que hiciera algunos comentarios sobre dos temas, sobre dos aportes, sobre dos instrumentos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho al derecho internacional de los derechos humanos y a los derechos nacionales, que es uno de los temas que se han estado examinando desde ayer aquí. Ustedes pueden ser que se pregunten qué tienen que ver las reparaciones con la supervisión de cumplimiento. En realidad todo. Los sistemas internacionales de derechos humanos en realidad fueron estructurados y siguen siendo estructurados en todas nuestras regiones y en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos en función de las víctimas. Porque de lo que se trata, como lo hemos visto siempre algunos de ellos, es de hacer posible libres e iguales en dignidad de derechos y no caben discriminaciones, sea una realidad en los ámbitos nacionales y en los ámbitos internacionales. Y para que tal ideal, tal principio ético de igualdad en dignidad de derechos sea posible, existen estos instrumentos judiciales o jurisdiccionales como la Corte Interamericana en nuestro continente. Europa tiene su propio Tribunal de Derechos Humanos y también tenemos hoy día una joven y muy entusiasta y muy innovadora Corte Africana de Derechos Humanos. En nuestro continente, que ya llevamos 40 años de trabajo con la Corte, desde la primera sentencia que la Corte dicta en el año 89, Velázquez Rodríguez, aparece este instrumento de las reparaciones que viene de la Convención, los artículos 63 y 68 lo contemplan, el incumplimiento de la obligación de un Estado que lesiona los derechos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos o ciudadanas, le importa, le comporta la obligación de reparar el daño causado. Entonces, poco a poco, poco a poco, este ha sido un camino largo, la Corte ha ido elaborando a través de su jurisprudencia, a través de sus sentencias, primero por separado y luego en un solo documento, la parte de reparaciones que tiene que ver directamente, directamente, no con la teoría, no con la academia, no con la elaboración de qué vamos a entender por desaparición forzada o ejecución sumaria o tortura, sino qué va a hacer el Estado que incumplió sus obligaciones con las víctimas de ese incumplimiento, con las víctimas de esa tortura, con las víctimas de esa masacre, con las víctimas de esas violaciones sexuales, y eso es lo que le ha permitido a la Corte elaborar un concepto que ha ido avanzando por el derecho internacional de los derechos humanos que llamamos reparación integral y que es muy propia de la Corte nuestra. A mí me decía una vez un miembro del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que ellos iban muy tímidamente, tímidamente, muy tímidamente avanzando por el camino de la reparación integral, siguiendo la jurisprudencia de nuestra Corte, porque ellos en Europa, en el Tribunal, en realidad todavía no van mucho más allá de la indemnización pecuniaria. Nosotros en cambio aquí, en nuestra Corte, hemos elaborado el concepto de reparación integral integrando las diferentes categorías de reparaciones, restitución, como rehabilitación, como satisfacción, como garantía de no repetición, como la obligación de investigar y sancionar y las indemnizaciones. Son diferentes categorías de reparaciones y todas muy importantes. Con la restitución, por ejemplo, el fenómeno este de las tierras ancestrales de los indígenas, mediante una medida de restitución, se les permite que se les devuelva, que se les proteja sus propiedades comunales. Con la rehabilitación se les da opción a víctimas muy maltratadas en lo psicológico y en lo mental, en lo físico, que reciban tratamientos médicos, quirúrgicos o tratamientos psicológicos, o incluso también tipo becas, opciones de reconstruir vidas. Con la satisfacción, la Corte le abre las posibilidades a las víctimas de que el Estado haga un reconocimiento público de la violación de su obligación y además se publican sentencias, se hacen monumentos, se reconoce, en fin, de varias maneras. Se le da publicidad a la sentencia y al incumplimiento del Estado y a su obligación de reparar. Hay también en el concepto de reparación integral un tipo de reparaciones que tiene carácter estructural. Como lo mencionaba también el presidente de la Corte en el día de ayer, cuando al Estado se le impone la garantía de no repetición, se le está señalando que debe reformar determinadas estructuras que pueden ser judiciales, que pueden ser administrativas, que pueden ser legislativas, que pueden ser constitucionales. Y eso es muy serio. Eso en una sentencia para mí, y no sólo para mí, para muchísimas personas en el continente absolutamente emblemática, que es la de Campo Algodonero, en Campo Algodonero la Corte le señala al gobierno de México todos los cambios que debe hacer en sus procedimientos administrativos, en sus procedimientos policiales, en sus procedimientos legislativos. Y le dice algo muy importante que incorpora en esta sentencia la Corte tomada de la Convención de Belén de Pará. Aquí hay algo muy grave en la sociedad y es la subordinación, la discriminación, el menosprecio de la mujer y todos los estereotipos que las mujeres sufrimos por ser mujeres en las sociedades latinoamericanas. México, a México se le dice eso. Y México lo oye con atención. México es de los estados donde más transformaciones importantes se han hecho y donde las víctimas han jugado un papel muy importante para que estas sentencias de la Corte sean oídas, sean atendidas, se cambien las legislaciones, como cuando se cambia, se saca de la justicia militar el conocimiento de unas investigaciones que se estaban haciendo para identificar los responsables de unas terribles violaciones que habían sufrido unas mujeres en México en manos de militares. Y es por ellas, por el esfuerzo que ellas hacen y por hasta dónde llegaron con sus gestiones que en la legislación mexicana se cambia, se saca, se le va a un juez natural, un juez civil, un juez penal, a la legislación ordinaria y se saca de la jurisdicción militar este tipo de delitos. Porque junto con la garantía de no repetición está la otra garantía que también tiene mucho de estructural, que es la obligación de investigar y sancionar. La Corte Interamericana no es una corte penal, es una corte que examina la responsabilidad de los estados, pero le dice al estado, mire, aquí se cometió un ilícito, usted investigue quién lo cometió e imponga las sanciones que debe imponer. Muy, muy importante. Y sobre esta obligación de investigar y sancionar, hoy día tenemos también que discutir mucho en nuestras legislaciones nacionales, en nuestras jurisdicciones nacionales, en nuestras academias nacionales, porque a veces no está muy claro como en qué forma, y sobre todo tenemos un problema, todos tenemos un problema, y es que los casos que llegan a la Corte procedentes de la Comisión y que luego llegan a los estados puede ser que hayan pasado muchos años desde que los hechos se cometieron y eso termine por influir en el resultado de las investigaciones que hacen los estados. Y ya lo estamos viendo. Sobre eso va a haber que abrir realmente serias conversaciones en el sistema interamericano. ¿Cuánto tiempo van a durar los casos en la Comisión y cuándo se van a enviar a la Corte? Porque en la Corte no dura mucho. En la Corte lo más que duramos, conociendo un caso, son dos años. Pero para conocer esos casos puede ser que hayan pasado 20 años desde que los hechos se cometieron. Y eso tiene un impacto gravísimo en las víctimas, que es, como les digo, de lo que se trata nuestros afanes. ¿Cómo vamos? Ah, en cinco minutos tengo que contarles de supervisión de cumplimiento de sentencia. Bueno, aquí voy con todo mi esfuerzo. Hay mecanismos de supervisión de cumplimiento de sentencia muy importantes. Es decir, la Corte tiene la competencia, y así ya se ha discutido y ha quedado claro, de supervisar que las sentencias se cumplan. Porque si no supervisamos que las sentencias se cumplan, entonces ¿para qué sentencia? ¿Verdad? Podría ser que las víctimas se encontraran con que recibieron lo que ellos consideran justicia, pero que después el Estado no cumple. Entonces, para que los Estados cumplan, la Corte tiene el mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencia. Normalmente, cuando la Corte dicta una sentencia y establece el capítulo de reparaciones, comienza a pedirle al Estado, normalmente se les da un año, como periodo de gracia, diríamos. Y al año la Corte, a través de la Secretaría, comienza a pedirle al Estado informes. Esos informes son muy importantes, esos informes se ponen en comunicación de la Comisión y de las víctimas, se oyen observaciones. La Corte también, a través del muy eficiente trabajo de la Secretaría, manda cartas, recordatorios, llamadas. Y ahí se inicia todo un periodo de supervisión, de cumplimiento, que puede determinar, y últimamente es un mecanismo que está tomando mucho auge, las audiencias de supervisión. A partir del año 2007, se empieza a recurrir a las audiencias de supervisión. Primero se hacían solo en San José, sede de la Corte. Pero hoy día, aquí, por ejemplo, en Argentina, andamos en audiencias de supervisión de cumplimiento de las sentencias. Esas audiencias pueden ser privadas, en donde están las víctimas, el Estado y sus representantes de las víctimas y la Comisión, se oyen los informes oralmente, se discute, a veces se llama la atención, a veces se dan consejos. Pero estas audiencias de supervisión, cada día se han vuelto más trascendentales. E incluso ahora se han avanzado más en esto y se hacen diligencias in situ. Porque la Corte se dio cuenta, no hace mucho tiempo, de que había que ir al sitio, sobre todo eso tiene que ver con los territorios indígenas, a ver en el sitio qué era lo que verdaderamente ocurría, con lo que se había dicho que estaba ocurriendo. Una cosa es lo que se diga en un informe de papel y otra cosa es lo que los jueces puedan ver al ir al sitio de los hechos. Eso ha sido muy importante en varios casos. Y en este momento, por ejemplo, dos de los jueces de la Corte andan en Salta, en una audiencia de estas in situ, ¿cómo se llama? ¿El territorio ese indígena? ¿Dónde andan? La que se va a hablar. Eso. Gracias. Bueno, yo tenía aquí, pero creo que voy a tener que volver, si me vuelven a invitar, para contarles que Argentina… Déjenme decirles esto. Para mí, la supervisión de cumplimiento de sentencia es un mecanismo para revisar de qué manera el derecho internacional que viene de la sentencia y de la Corte se está introduciendo en el ordenamiento nacional. A ver si es cierto que lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, ahí la supervisión de cumplimiento nos permite detectar cómo y de qué manera se está transformando la legislación o se está aplicando el derecho internacional según el derecho interno. Ayer se mencionó, por ejemplo, el caso de Chile, de la última tentación de Cristo, el caso… que igual que en el caso de Costa Rica hubo necesidad de hacer cambios constitucionales para aplicar la sentencia de la Corte. Para archivar un caso, para archivar una de estas sentencias y darse por satisfecho, el Estado tiene que haber cumplido con todas las obligaciones que se le impuso en la sentencia. Y eso es lo que el mecanismo de supervisión va controlando. No significa que todas tengan que ser cumplidas al mismo tiempo. No significa que porque se cumplió una no haya que cumplir con las otras. Es un proceso. Es un proceso que a veces toma mucho tiempo. Pero el mecanismo está funcionando muy bien. Y yo les decía que anotamos aquí la aplicación de estas sentencias de supervisión en los casos de Argentina. Pero antes, como ya se me acabó el tiempo, déjenme decirles que la Corte ha visto con gran satisfacción cómo la supervisión de cumplimiento de sentencia involucra cada vez más a la colectividad, a las instituciones, incluso a las academias, que son todos mecanismos que van dirigidos a darle a las víctimas la satisfacción de sus derechos conculcados. Y así en Costa Rica, por ejemplo, las veces que nos ha tocado darle cumplimiento a las sentencias de la Corte, hemos modificado legislación, hemos modificado constitución y hemos modificado procedimientos administrativos. Unos muy importantes del Poder Ejecutivo, cuando vino la sentencia de la fecundación in vitro y luego en la supervisión de cumplimiento de sentencia se le dijo al gobierno de Costa Rica que no estaba cumpliendo y se le obligó a cumplir. Se le obligó, esa es la palabra. Hay quienes dicen que el mecanismo de supervisión de cumplimiento no es una sentencia, pero obviamente que las observaciones que se hacen en estas resoluciones que dicta la Corte obligan a los estados concernidos. En Argentina ha habido situaciones muy interesantes, como las del caso Kimmel, que se mencionó ayer, y otro que se ha mencionado mucho en estos días que es Fontevecchia. Porque en Fontevecchia la Corte Suprema de Justicia no entendió el derecho internacional y su relación con el derecho interno y dijo que no se le podía imponer, que no se podía sustituir, creo que fue lo que dijo, al Poder Judicial Argentino por un tribunal internacional. Poco faltó para que dijeran, como dijo Mónica ayer, una corte extranjera. Poco faltó. Pero después pasó una cosa muy interesante que yo lo anoté aquí. Y es que en el 2017 la Corte Suprema, en vista de lo que había pasado con la resolución de supervisión de cumplimiento, resolvió ordenar que en la sentencia que impuso la condena civil se asentara una leyenda, una leyenda marginal, vean qué interesante, en la que se consigna lo siguiente. Cito, esta sentencia fue declarada incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana en sentencia de 29 de noviembre del 2011. Es un reconocimiento. Yo creo que no querían dar su brazo a torcer, pero por lo menos me parece que puede ser que vayamos por buen camino. ¿Ustedes qué creen? Bueno, creo que ya se me acabó. Bueno, se me acabó. Bueno, ahí vuelvo para contarles más.